Y se la traen y caen conmigo Y dice así No sé que ya tienes buenos recuerdos de esta canción Y dice So, so Como aceitunita Que tu deito so Como guineito Tu pierna so Mami Mami Como una yuca Así es que yo te veo mujer Ay déjame chupar De los deitos y los piernas Ay déjame chupar De los deitos y los piernas Loquitos son cuatro menos uno son tres Ay déjame chupar De los deitos y los piernas Loquitos son cuatro menos uno son tres Tu pelo es como de espagueti Que tus pulitos son como batatitas Pero tus deitos son los que me enamoran Y es lo único que pido mujer Ay déjame chupar De los deitos y los piernas ¿Qué es de todo el mundo? Ay déjame chupar De los deitos y los piernas Tududududududududududududududududududududududu Ay déjame chupar 2 y 2 son 4, menos 1 son 3, déjame chuparte, 2 y 2 son 4, menos 1 son 3, déjame chuparte, déjame chuparte, déjame chuparte, 2 y 2 son 4, menos 1 son 3, déjame chuparte, 2 y 2 son 4. Esta nota es alta, tengo que apretarla aquí atrás un momento Menos unos son tres Muchas gracias, buenas noches